Ayer ya no la alcanzamos a mencionar, pero me parece importante no dejarlo de lado. Pues José Carlos Herrera, que el martes pasado durante el partido de Copa de León frente a Atlante, fue reconocido por la directiva del club por su participación en los Juegos Olímpicos. Recordar que llegó a las semifinales de la prueba de 200 metros planos, donde tenía pocas posibilidades, pero hizo lo que ningún mexicano había conseguido. Nunca se había llegado a esas instancias en esa prueba. Y bueno, este chico de Monterrey, José Carlos Herrera, que se declaró aficionado a León, fue reconocido y habló acerca justamente de esta situación que se vive en torno a los deportistas y que giró en torno precisamente a la participación de la delegación en Río 2016. Pues obviamente defendió la labor de Alfredo Castillo. Hizo un par de declaraciones muy importantes. Antes mencionó que, bueno, pues Conade ya estaba hundido cuando llegó Alfredo Castillo. Recordar que Alfredo Castillo llegó hace un año después de su paso por esta comisión de seguridad en Michoacán. Y también hizo un par de señalamientos acerca de las críticas que hicieron varios atletas acerca de la falta de apoyo. Él, aunque aceptó que no hay de repente el apoyo que se requiere o que se necesita, y también por supuesto el deseado, pues mencionó que, bueno, pues hay que rascarse con sus propias uñas, ¿no? Hay que buscar la manera. Y vamos a escuchar precisamente ahorita lo que dijo acerca de la labor de Alfredo Castillo al frente de Conade y de su labor precisamente durante los Juegos Olímpicos de Río 2016. Mira, Alfredo Castillo llegó cuando la Conade estaba ya en Liga. Era un barco en Liga. Si tú recuerdas el año que yo había llegado a Liga. A mí se me hace muy fuerte que el país, pues están siendo muy brilleros en el sentido de que cometió errores, sí, sí cometió errores. Pero no le puede venir a él a exigir medallas cuando le va a romper un digno a su año. Hay un cambio generacional de atletas. Él llegó a poner cuentas claras a federaciones, y las federaciones como ya no estaban recibiendo ingresos, se empezaron a pelear. Y obviamente, pues en esa guía, unos están de un lado, otros están de otro. A mí en lo personal me vino mucho que la Conade quitar la intermedia de la federación entre el apoyo, entre la Conade y la Federación. Yo estoy de acuerdo que la Conade apoya a las federaciones. Y si los van a apoyar, yo estoy de acuerdo que los apoyen en cosas de federación, no en cosas de pleno. Lo explico, eso ya es un pico distinto. En lo personal me ha ayudado mucho, anteriormente no recibía apoyos. Y era difícil, o sea, tuve uno o dos días que me pagaron, pero era muy difícil obtener algo más, por lo mismo de cómo son los manejos de cada federación. Entonces, si tú te fijabas antes de que se hubiera todo este volote, los atletas de que se quejaban, de la Conade, no, se quejaban de las federaciones, ¿por qué eran los intermediarios? Entonces, ahorita ya se quejan de la Conade. Vamos, yo no le digo la razón a que se quejan de un perpente de otro y de un perpente de otro. Pero es la guía, es la guía, es la malinformación. Y, pues, bueno, siempre te van a querer botar una cabeza. Y en este caso, el licenciado Castillo hizo lo que tenía que hacer. Pero en lo personal, para mí, hizo un buen trabajo junto con su tipo de trabajo. Bueno, seguramente le fue bien, ¿no? Sí, obviamente señala que, bueno, pues ahí él recibió algunos de los apoyos. Y, sobre todo, esa parte, ¿no?, que, pues, con el conflicto que se generó a raíz de quitarle los apoyos directos a las federaciones, pues, fue uno de los deportistas beneficiados, ¿no? Otra parte también muy importante que mencionó José Carlos es que vería la posibilidad de analizar justamente la chance de cambiar de prueba para Tokio 2020. Por supuesto que una de sus metas es regresar a Juegos Olímpicos. Pero, bueno, pues, consciente de la complejidad que representa esta prueba, pues, podría cambiar. Vio dos opciones, los cuatro con vallas. Y también el saldo de longitud. Vio como las posibilidades de cambiar de prueba para, bueno, pues, buscar el sueño que quiere, ¿no? Que es ganar una medalla olímpica. Y nada más para, bueno, aquí terminamos este tema de José Carlos. ¿El chavo? ¿Perdón? ¿Está joven? Sí, sí, sí. Ahorita no, se me escapa su edad exacta, pero debe tener como unos 29 años. ¿29? 28, 29 años. ¿En cuatro años? ¿33? Sí, sí le alcanza. Solo que sea su sábado. Debe tener como 27, 27 años. Pero está por terminar una maestría. También se señalaba, ¿no? A la Gabriel le corrió hasta cuánto, hasta qué edad. No, pues, ya tenía, no recuerdo la edad exacta, pero debe tener, yo al final de su época buena, pues, debe tener los 30 y algo, ¿no? 30, bueno, 30 y poquitos. Está bien. Y, bueno, para terminar también, este, mañana se va a hacer oficial ya la llegada de las abejas de Guanajuato a León. Ahí.